La relación con mi papá es súper bien, lo llevamos casi hermano. Yo hago ese como entrar en la casa planeando lo que va a hacer al otro día para que todo le salga bien. Porque es un barco a lo que se debe incluir. Esa dedicación que él lleve dentro de la empresa, él la llevará a su hogar. Todo lo que ha tenido a su disposición me lo ha dado. Siempre me ha apoyado en todo. ¿El espacio le pone a favor a los que haces? Cuando las personas están buscando hacer algo, ya papi está ahí. Si mi padre le dice, esto se va a hacer de tal manera, confía en él y así mismo sale el producto que él necesita en el tiempo indicado. Y por algo ha logrado incrementar la capacidad de la empresa a lo que es hoy y es hoy y a lo que seremos en un futuro. En el momento que me toque el paso de la bandera, como decimos, lo que yo más les aconsejaría es que traten de seguir el camino de la honestidad y la persistencia. Ya yo la comencé, ahora le corresponde a ellos.